hola hola gente muy pero muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches bienvenidos al canal del bote y bienvenidos a un nuevo día de sobrevivencia de supervivencia de subsistir justamente aquí en subsistence estamos comenzando un nuevo día y bueno las metas para el día de hoy gente básicamente además de farmear y lutear todo lo que se pueda es y cazar también como lo hicimos en el capítulo anterior es algún par de cositas que me quiero hacer que ya les voy a comentar por ejemplo ya tengo todo preparado porque me voy a hacer la cañita de pescar que necesito esto también a ésta vamos a poner a craftear eso que es la cañita y las cuerdas está tengo para hacerme tres que las voy a hacer ahí está y bien esto porque porque vamos a salir a farmear y a lutear y si encontramos un lago cerca de un río si encontramos algún de estos lugares un lago de esto no se puede pescar vamos a intentar pescar a ver cómo va la movida está de pescar no justamente para ver si los peces nos proporcionan suficiente proteínas y demás eso por un lado bien por otro lado voy a apagar esta hoguera porque ya estamos en el día otra cosa que me quiero hacer gente es un par de cositas por ejemplo me quisiera hacer la cama que me la puedo hacer porque necesito 500 de energía esto consumiría todo pero después se regenera y 70 de masa que lo tengo bien los materiales creo que tengo de hecho me voy a fijar son 6 de hierro 10 plumas y 5 de esto a ver plumas hierro y en el otro esto voy a quedar sin esto de momento pero bueno prefiero ir haciendo métodas las cositas para ir teniendo la la cama nos va a ayudar a respawnear aquí dentro de la base cada vez que mueramos y otra cosa que me quiero hacer también son el tema de las armas me gustaría conseguir bueno para el revólver necesito partes de éstas que tengo tengo tres me faltan dos después el rifle me lo puedo hacer bueno ahora si gasto esto si gasto la tela esta no lo voy a poder hacer pero bueno y ésta también estoy de la misma a ver qué será mejor hacerse primero la cama o las armas yo creo que voy a hacer la cama para tener la cama pronta para respawnear y después esto no es tan difícil de conseguir y lo demás tampoco así que yo creo que está bien así que a ver voy a hacer la cama no voy a hacer la cama puedo hacerla así no porque no me dejas en la cama tengo 500 estoy bien y tengo 100 me falta a no porque para la cama son 5 de tele yo tengo 4 bueno bueno entonces no puedo entonces quizás pero lo voy a guardar lo voy a guardar y voy a salir a lutear ahora voy a salir a farmear y si encuentro más tela de ésta que esto lo hacemos cazando animales voy a contarnos en las cajas si encuentro más ahí sí me voy a hacer las cositas bueno voy a comerme una plantita de ésta para estar un poquito más azul con la comidita y eso y bueno gente a ver algo de balas tengo que hacerme flechas tengo clavos no tengo clavos para las flechas bueno me voy a llevar esto y me voy a llevar esto si encuentro clavos en alguna caja no ir haciendo flechas porque no tengo ninguna así que bueno y que más nada más bueno vamos a salir a lutear gente vamos a salir a farmear y aprovechar el máximo el día como ven agrande un poquito más la base estuve haciéndole los cimientos esto van a ser todos los cimientos vamos a poner le pusimos bueno las paredes y eso ya estaba la escalera y así que ya está vamos a ver si encontramos algo de acción vamos a ver si podemos cazar y vamos a ver si podemos dar con los cazadores a ver si encontramos dónde están hospedándose en este bosque si es que si es que ya llegaron yo creo que ya llegaron deben estar por ahí establecidos así que vamos a ver qué pasa bueno acá encontramos clavos perfecto encontramos clavos voy a volver a base para hacerme a ver si tengo algunas cuerdas y encontré unas frutas también para comer con las voy a llevar todavía no voy a comer bueno acá se pone difícil para subir ahora porque quedó más alto esto vamos a tener que hacer una escalera por donde va a ser la entrada principal porque se nos va a complicar para subir sino no tengo cuerdas mira qué lindo no tengo cuerdas bueno bueno me voy a comer todo esto me voy a llevar me voy a llevar los esto al final no lo comí no no lo comí ahora sí no no claro que estoy haciendo cualquier cualquier tontería estoy haciendo es y acá ahora sí ahora sí yo vi hoy que no subió esto cuando comí pero bueno poco tonto es pero está bueno gente ahora sí vamos a salir me voy a ir a farmear y vamos a ver si podemos recolectar lo más que podamos vamos a intentar cazar también y recolectar como ya les digo cositas para hacernos los esta cosita que no que me gustaría hacerme la cama por ejemplo las armas a ver cuidado cuando un lobo ahí a ver si me deja luchar esta cajita este es un level 1 lo podríamos matar podríamos intentar matar este lobo es level 1 voy a luchar esto primero bien a ver a ver si lo puedo matar me voy a arriesgar el level 1 con 5 disparos queda bueno a ver vamos vamos a acercarnos 1 2 3 4 5 uy al límite al límite bueno a ver si este nos da nos da carne que la otra vez el otro no nos dio carne nos dio este grasa nos dio un hígado con el hígado este que logremos sacar a ver si nos da el hígado bueno este no nos da el hígado nos da carne grasa y tela se ve que si te da el hígado no te da carne no y viceversa si te da carne no te da hígado así que bueno está bien es bueno saberlo es bueno saberlo eso igualmente esta tela bueno me la voy a llevar a la base ya que estoy cerca por las dudas me la voy a llevar a base voy a recargar mi arma voy a guardarlo porque por las dudas ya le digo que muéramos o algo es mejor tenerlo guardadito en casa esto la carne no creo que se ponga fea todavía no creo que se ponga fea la grasa no se pone fea creo no la grasa no me importa además la carne la voy a guardar ahí a ver a ver a ver vamos a organizarnos un poquito esto lo guardo acá esto me lo voy a comer así me pongo bien bien de comida y todo la carne la viajar acá ya le digo no creo que se ponga fea en esto que en lo que demoremos en volver no debo yo que tendremos uno o dos días antes que esto pase no no sé cuánto demora la carne en ponerse fea en pudrirse no lo sé voy a confiar de que va a demorar un ratito todavía y que vamos a poder llegar a tiempo para la noche para cocinarla luego de cuando volvamos ahora de del farmeo este que vamos a intentar hacer del luteo de cosas por ahí vi una cajita ayer hay una cajita vamos a sprintar un poquito y bueno gente estaría bueno ya me gustaría saber dónde voy cuidado con el oso cuidado con el oso después tendríamos que intentar cazar un oso pero para cazar un oso me parece con el simples disparos de esto o sea con disparo de pistola si lo podríamos hacer pero no sé me imagino que necesitaremos mucho más de cinco no el lobo nivel 1 lo hacemos con cinco disparos pero el oso calculo yo que vamos a necesitar un poquito más de disparos que no sé cuántos en realidad pero van a ser un poco más no a ver si me deja acercarme no tengo flechas ahora para darle esa gallina que está bien ahora podría darle un disparo con la pistola pero no quiero gastar balas en una gallina a ver este oso no me va a dejar formar esto acá a ver si se aleja caerro mientras metal digo ahí se va así sacó algo interesante aquí ahí está bien un un par de cerillas para encender fogata cuidado con el oso cuidado que nos olfatea y ahí nos ve y sas mira la gallina estaba si le pego un disparo cuando se quede quieta voy a intentar dispararle a ver si le pego vamos a gastar una bala en la gallina a ver qué pasa ahí mira ahí está no quedó viva cómo puede quedar viva una gallina después de un disparo allá está bien y sacando ahí pero anda un lobo también así que cuidadito anda un lobo también a veces luego se aleja y tal vez se va no quiere problemas le dice la gallina arreglatela como puedas así le pegó otros y la tengo que matar ahora no yo digo que sí a veces se para ahí ahora sí ahora sí gallinita no te salvo nadie bueno a ver vamos a recargar el arma voy a buscar la zona de lagos voy a ver si encuentro un río cerca para para ver cómo es el tema de la pesca no a ver si logramos sacar algún pececillo por ahí allá de una caja lejos voy a lutearla a ver que sacamos acá poquito de comida no me vendría mal una barrita energética espectacular impecable que más a ver bueno al conejo ese no le voy a disparar lo vamos a no voy a gastar las balas por las dudas ahora conejo estás a salvo porque no tengo flechas y no voy a gastar balas ya gasté dos en una gallina así que ya está por ahí vive una caja yo había visto una caja por aquí bueno no sé bueno gente yo voy a ir buscando una zona para pescar me voy a ir para la zona de las montañas acá que es donde estaba la cascada esa que vivimos creo que ahí se ha de poder pescar me imagino que ahí ha de ser zona muy cuidado ahí ha de ser zona de pesca me imagino no lo sé voy a ir lejos porque el lobo este me parece que ya me olfateó y bueno ya llevamos en el juego seis días siete días creo que llevamos con este y todavía los cazadores no han dado señales yo no los he visto por lo menos otra cosa ahora que vi ahí en la piedra el mineral ese tendríamos que ir viendo también salir con el pico que ya lo tenemos crafteado lo tenemos en la base empezar a a recolectar lo que es todo lo que sea mineral no para cuando tengamos el horno para fundir este ya tener todos los materiales necesarios algunas cosas creo que nos lo piden así en bruto digamos sin necesidad de de quemarlo no de fundirlo me parece que estuve viendo por ahí para algunas armas creo que son o algunas cosas de ahí que nos pide el metal así directamente como lo extraemos no me parece no estoy del todo seguro porque a esa parte todavía no no he llegado nunca no lo he visto digamos pero bueno eso lo veremos más adelante yo de momento lo que quiero es conseguir además de comida que es fundamental los clavos los clavos porque quiero terminar de cerrar la base para cuando llegue el momento de que los cazadores vengan están todos rodeados a la base para que no nos puedan disparar tan fácilmente cuidado cuidado bueno vámonos vamos no que nos dio el lobo ahí estoy viendo en una de las muertes que tuve después de las muertes que tuve por los lobos cuando he muerto alguna vez a manos de un lobo fuera de cámara y demás me apareció ahí arriba de la barra en la parte inferior derecha arriba de las barras de vida y de energía un símbolo en rojo que no sé si se alcanza a ver ahora si los voy a mostrar a ver si los puedo ver ahí ven ese símbolo en rojo como unas estrellas unos círculos en rojo como unas guampitas que no sé en realidad qué significa creo que es algo así como que estás no sé infección una infección por las mordidas de los lobos de un lobo y eso creo que lo curamos nos curamos con con lo que sería un un antídoto o antibióticos que tenemos que craftearlo obviamente pero yo todavía no lo puedo hacer porque necesito creo que un este por lo que puede traducir es como un aceite de pescado un aceite algo así que me imagino que ahora que si logramos pescar acá mirá acá llegamos a una zona de 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 río acá seguramente si a cámara es como una playa es un lugar es este acá no había llegado este es un buen lugar para hubiera estado hubiera sido un buen lugar para construir una base mira qué lindo que está que que llanura que hay qué lástima que no lo descubrí antes interesante lugar este bueno a ver a ver a ver a ver yo voy a poner a voy a poner a pescar ahora me voy a poner a ver si puedo subir una que esa roca de allá qué pasó que es esto me pegué yo mismo con mis propios pasos se a ver anda un oso ahí cuidado allá hay dos cajas mira pero anda un oso ahí ahí atrás hay un oso a ver si puedo bordear mirado que no nos vea el oso vamos a esperar que se aleje un poquito el oso me voy a ir a esas dos cajas de ahí y me voy a ir arriba de esa piedra si puedo a desde ahí arriba a pescar cuidado los osos creo animar que los los osos y los y los lobos pueden nadar o sea te pueden matar en el en el en el agua cosa que a mí me pasó una vez por eso les digo así que tampoco hay que confiarse demasiado que en el agua estamos seguros porque no es así no estamos seguros y anda el oso vamos a lootear estos son balas creo y cosas así pero igual vienen bien por supuesto que sí acá esto creo que son más balas también está para que las que arbales en realidad y bueno a ver vamos a ir a acá hay más esto hierro es y bien sirve sirve cuidado escuché el gruñido de un lobo creo eh así allá mira me voy a ir para el agua a ver a ver si puedo subirme a la roca esta y pescar acá yo calculo que sí no acá bien acá ahí está a ver que el lobo no me persiga no quedaron lejos los animales sí sí creo que sí ahora está acá el lobo intentando subir bueno espero que no bueno ahora vamos a ver cómo es el tema de la pesca tengo tengo tres de estos fish intake que se llaman que son la cuerda que se usa para para pescar me voy a comer esto me voy a comer esto y voy a matar la gallinita esta ahí está y bueno a ver vamos a intentar pescar a ver cómo es esto sinceramente no sé cómo es ahí hacemos así ahí va a ver me imagino que cuando eso se hunda tenemos que tirar con el a ver ahí está picando mira a ver ah con ese uy qué pasó ah y la cortamos mirá qué tarado que soy la corté bueno vamos por el segundo intento claro el tema es que yo no es mi primera vez pescando y bueno con el a ver no lo voy a hacer pero creo que era con el ahí mirá ahí está picando cuando hace eso se hunda me imagino que es cuando el pescado ahí mirá ahí está ahí va con el derecho con el clic derecho eh juntamos y con el izquierdo es como que aseguramos algo así a ver lo sacamos o no lo sacamos vamos pescadito vamos ahí abajo está mirá ah con la E ahí está mirá primer pescadito que legramos sacar eh bueno un poco complicado el tema de la pesca a ver vamos a ir por el último a ver tenemos la última ahí está tiramos bien lejos vamos a ver si podemos mirá vos lo que hago mirá vos me equivoqué de botón y lo bueno bueno de tres tanzas que teníamos sacamos una dos las rompimos porque somos muy idiotas pero a ver bueno eh esto que hay que hacerlo ah acá podemos acá está lo que yo les decía creo que de acá podemos podemos tener la opción de en vez de comerlo que deberíamos cocinarlo extraer este oil para lo que es eh la medicina yo lo voy a hacer porque comida tengo a ver ahí va esto esto mismo es lo que necesitamos para es uno de los ingredientes que necesitamos para esto a ver mirá para el antídoto básico es eh no para este para la medicina esta que me imagino que nos servirá para esta lesión no lo sé bueno bueno eh ya vimos como era el tema de la pesca así que bien tendremos que seguir eh la caña la mantenemos lo que tenemos que craftear ahora es el tema de de las cuerdas no las tanzas estas que se usan para pescar yo tenía tres dos se me rompieron fallé en el intento conociendo un poco como era el tema de la pesca porque yo la verdad que no lo sabía así que bien pero por lo menos logramos sacar un pescadito que eso está más que bien yo creo eh bueno me voy a ir para lo que es rumbeando para mi base a ver cuidado que acá mirá donde anda ese lobo no vieron que los lobos acá son un poco un poco cuidado que me me vio me parece como les decía los lobos son un poco raros acá un poco fenómenos no porque andan trepándose las rocas bueno hacen cosas raras me voy a ir a aquel árbol de ahí que está el grandote aquel para seguir sacando los gusanitos estos que nos van a servir para hacernos otras cuerditas de estas para pescar ahora que más o menos vi como era el tema acá arriba hay otro árbol de esos bien voy a ir a este primero voy a ir a un oso mirá al lado del árbol que yo necesito anda un oso y cuidado que acá puede andar algo también eh no acá parece que no mirá de acá es el límite del mapa porque ahí tenemos el tejido este divisor no el que delimita el límite justamente a ver vamos a sacar esto y después vamos a ir a aquel árbol de allá pero está custodiado por un oso o sea que no es buena idea irme para nada y bueno a ver vamos a ver si encontramos la fogata de algún cazador por ahí no no es que me los quieran encontrar porque no tengo como defenderme o sea si tengo la pistola pero ya les digo no me va a servir mucho la pistola contra un cazador porque ellos vienen bien armados con rifles entonces yo necesito por lo tanto rifles también y necesito tener protección en cuanto a ropa ¿no? necesito tener ropa que vamos a tener que ver eso también hacernos un poco de ropa después cuando tengamos metal vamos a tener que hacernos también este armaduras o sea chalecos y cascos para protegernos así que queda mucho por hacer todavía antes de encontrarnos con los cazadores bien clavos que siempre vienen pero más que bien acá vi una cajita y por ahí atrás vi otra cajita más esta nos va a dejar también algún clavito calculo yo bueno alguno no bastante nos dio y por ahí había visto otra cajita yo también andaba un lobo así que cuidado allá está el lobo y acá está ah pero esta es una mirá vos esta es una militar sí esta es una militar necesitamos ganzúa para eso no tengo ganzúa así que de momento esa hay que dejarla ahí quietita tenemos que ver también la posibilidad de hacernos las ganzúas pero necesitamos más energía acumular más energía porque creo que necesita más de lo que tenemos entonces hay que hacer un acumulador y un fabricador de energía eso todavía de momento no lo vamos a hacer porque todavía tenemos que ver otras cosas que son más importantes como por ejemplo terminarnos la base y bueno hacernos por lo menos por lo menos una escopeta para tener un poquito más de cobertura y defensa en cuanto a a cazadores y eso por lo menos con una escopeta que no es la gran cosa tampoco pero por lo menos una escopeta ayudaría un poco más a ver como yo de camino a casa voy a seguir farmeando maderita fibra y todo lo que encontremos cajitas y demás y bueno vamos a ver con qué llegamos a casa cómo logramos llegar ya medio que también se está por hacer la tardecita por hacer la noche creo así que ya es hora de ir volviendo tenemos un poquito de carne para cocinar ahí antes que se ponga fea así que vamos a casita y bueno a ver qué nos encontramos en el camino espero que nada raro ¿no? bueno gente estamos llegando a casita estamos llegando a base ya casi anocheciéndose y bueno vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos encima a ver si podemos hacer algún poquito más de pared y demás a ver vamos a juntar vamos a guardar digo las cositas estas de momento vamos a ordenar un poquito esto bueno acá como ven se nos puso feo algo que tenía acá no sé qué era no sé qué era esto pero se puso feo esto es algo en descomposición no recuerdo qué tenía acá creo que era sería algún trozo de carne quizás la carne del lobo pudo haber sido ¿no? no la carne del lobo la había comido no recuerdo qué es esto pero aquí algo se puso feo entonces ya ven que no hay mucho no hay mucho tiempo antes de que las cosas se pongan feas sinceramente no recuerdo qué era lo que tenía no recuerdo qué era pero bueno me voy a hacer esto de acá ah necesito dos de esto bueno no tengo dos así que de momento tampoco los clavos los voy a bordar porque me voy a hacer ahora lo que pueda y daré esto también y bueno a ver voy a voy a encender la hoguera ah necesito esto voy a poner bueno voy a ponerle esto a combustible de momento a ver esto lo voy a cocinar antes de que se ponga feo lo vamos a cocinar vamos a evitar que se nos ponga feo las cosas y esto que está acá lo voy a tirar esta cosa que estaba aquí esto que no nos sirve creo creo que esto de momento no sirve para nada esto cuando se pone feo ya creo que no nos sirve para nada así que lo tiramos ahí y listo después si sabemos de alguna utilidad bueno lo haremos pero de momento no a ver como estoy de agua voy a tomar un poquito de agua vamos a ir a juntar más agua nueva ahí está y vamos a aprovechar a potabilizarla ya que tenemos la hoguera encendida hay que aprovechar y potabilizar el agua también bueno con esto vamos a hacernos cuerdas y vamos a hacernos las planchitas para empezar a ver que nos podemos hacer en nuestra base bueno ya que estoy esto ya quedó esto se lo agregamos como combustible ahí está ahora vamos a esperar que se potabilice el agua comemos vamos a comer esto que ya vemos que estamos jodidos también de comida ahí está y listo una vez que tengamos las planchas hechas y las cuerdas quizás cuerdas me van a faltar algunas pero bueno vamos a ver hasta donde podemos construir alguna me imagino que haremos a ver para a ver como está la cosa tendría que seguir cerrando con paredes tendría que seguir cerrando con paredes de hecho debería poner una escalerita por aquí donde va a ser la entrada que la entrada va a ser creo yo de este lado acá voy a poner una escalera para que sea más fácil la subida cada vez que vengo para poder subir tranquilamente por ese lado voy a hacer una escalera creo que eso es lo que voy a hacer así que a ver si la puedo hacer ya con lo que tengo yo creo que debería poder hacérmela tranquilamente a ver la escalera es de acá una escalera ahí va y me tendría que hacer paredes paredes me voy a hacer otra y a ver me quedan algunas planchas más y me queda como para una pared más como para una pared más me queda que lo que tendría que hacer es ahora a ver déjenme pensar dos paredes sí creo que otra pared más porque voy a terminar de cerrar con dos paredes cierro esto de aquí y esto de aquí y pongo la escalera y ya quedaría como medio medio pronto cuidado que pasó ahí bueno algo me está afectando a ver que es no sé el tema de vegetales quizás voy a comer unas plantitas de estas que siempre ayudan un poquito vamos a comer una vamos a comer dos ahí está mientras voy a ir crafteando balas también para ir ganando tiempo en la noche crafteamos balas también ahí está bueno vamos a esperar que se termine de craftear todo esto y lo colocamos y bueno vemos como va quedando como va quedando todo gente bueno gente ya amaneció ya amaneció ya se craftearon las cositas se está crafteando ahí la última pared lo que voy a hacer ahora voy a poner la escalera que la vamos a poner dijimos que la entrada principal va a ser esta de aquí esta de aquí vamos a rotar esto así ahí va a ser la escalera principal ahí está esta llega hasta el piso y con las paredes lo que vamos a hacer ahora es a ver ahí tengo las dos vamos a cerrar estas dos partes de acá vamos a poner esta acá a ver ahí está y la otra la voy a poner aquí ahí está ahí está ahí va quedando la cosa más o menos bueno ahora lo que tengo que hacer lo que voy a salir a buscar es un poco de fibra para hacer este para hacer cuerdas y para hacerme eh necesito a ver para hacerme otra pared más tengo eh una cuerda claro me falta una cuerda para hacerme otra pared más pero necesito fibra para eso así que voy a salir a buscar un poco de fibra que ahí veo creo eh una cuerda más necesito para hacerme otra pared y ya con eso más o menos quedaría por hoy lo que es el tema de la casa ya no tengo más para hacer más hasta que no encuentre otro buen stock de clavos los poquitos clavos que me quedan ahí los voy a usar para hacerme alguna flecha vamos a juntar otro gusanito acá de este árbol que nunca están de más por supuesto que no tenemos que salir a pescar después también ir a pescar al menos otro más para hacernos otro frasquito de ese aceite de pescado para poder hacernos la medicina esta que necesitamos creo para curarnos de esa infección que tenemos creo que es eso lo que necesitaríamos o tal vez no no lo sé pero por eso tengo que probar a ver si es eso de última mal no nos va a hacer acá tengo un poco más de fibra para las cuerdas allá tengo hierro a ver voy a bajar un poquito no me voy a alejar mucho ¿qué hay acá? acá tengo más no me voy a alejar mucho de la zona de mi casa porque me quiero terminar de hacer esa pared así dejamos eso pronto ahí está vamos a hacernos la cuerda ahí está perfecto y bueno vamos vamos ahora sí a casita ya con esto puedo hacerme otra pared y terminar de cerrar esa parte ahí donde comenzamos y con eso ya más o menos creo que la vamos a dejar por aquí cazadores todavía no gracias a Dios no hay señales todavía de ellos quiere decir que nos van a dejar nos van a dejar avanzar un poquito más la base porque eso es perfecto que así sea porque si ya vinieran se complicaría porque tenemos la base un poco ahí todavía descubierta no tenemos mucha protección así que cuanto más demoren en venir mejor mejor lo que sí me gustaría más o menos ya ver dónde están si es que ya se establecieron que yo estoy seguro que sí yo estoy seguro que ya en algún lugar están por ahí ellos pero me gustaría saber dónde para estar atentos a esa zona ¿no? y que no nos sorprendan o al menos saber de dónde te van a venir ¿no? para estar ahí alertas cuidado con ese osito que no me gusta nada que ande ahí cerca bueno listo a ver vamos a casa me voy a fijar ahora lo de la ganzúa voy a ver si me lo puedo hacer creo que no porque no estoy ni cerca de podérmela hacer todavía porque cuando encontramos cajitas militares ya saben que las cajitas militares vienen muy bien traen muchas cositas buenas como ya vieron que ya encontramos una como teníamos la ganzúa que traía las partes de armas y un montón de cosas más así que bueno a ver bueno ahí tenemos escalera para subir cómodamente acá tenemos una escalera para subir cómodamente porque si no teníamos que estar saltando o entrando por ese lado y era más complicado ahora ven es mucho más fácil bueno a ver tengo para hacerme la pared sí ahí está perfecto 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 me voy a hacer unos stick para ver si me puedo hacer unas flechas con estas con estos clavos que me sobraron me voy a comer esto también vamos a comer todo esto vamos a guardar tenemos que ir pensando ya en hacernos otra cajita de esta porque esta por el momento vamos bien pero nos está quedando un poco chica aparte para organizarnos mejor también en una poner todo lo que sea hierro y cosas de crafteo y en la otra todo lo que sea medicina y comestible estaría bueno hacer eso a ver vale flechas ah las plumas acá están las plumas y así me las hago todas ahí está y lo que me sobra lo dejo aquí con lo que me sobra en realidad me voy a hacer un kit de de encendido estos que nunca viene mal tenerlos este de aquí ah necesito esto esto ahí va me hago uno perfecto ahí está ahora sí esto que me sobra lo guardo por acá y listo bueno tengo la pared ahí pronta que la voy a poner dijimos la podría poner acá no la pongo acá y me queda esta parte cerrada también a ver ahí está perfecto ahora quedaría ser nos quedaría ser necesito para aquí una pared con puerta dos paredes con puerta para acá también y otra pared común o sea que necesitaría tres paredes más con tres paredes más ya quedaría cerrada lo que es nuestra base podría que techarla vamos a ponerle un techo común uno vamos a dejarle un espacio abierto un hueco para poner una escalera para tener un segundo piso vamos a hacer una casa con un segundo piso como ya les dije pero de momento es importante cerrar esto ah bueno y por supuesto tenemos que hacernos más que importante a ver que necesito para hacernos la puerta cuatro planchas y ocho clavos eso es poco bueno tenemos que hacernos la puerta para la puerta no necesitamos este no necesitamos llave ni nada solamente nosotros podemos abrirla y cerrar la puerta es decir que si llega algún cazador o algo así él no va a poder este no va a poder abrirla ni nada a menos que nos la tire abajo con alguna granada o de alguna forma pero de otra forma solamente nosotros podemos abrir la puerta así que con eso estaríamos bien bueno a ver vamos a dejar la hoguera pronta por aquí con esto vamos a echarle combustible ¿tengo madera encima? no no tengo madera encima tengo las flechas cuatro flechas bien bueno yo voy a picar un poquito de madera voy a picar un poquito de madera para dejar pronto eso de por acá por eso lo voy a hacer fuera de cámara gente porque no va a pasar mucho más voy a ir acá más cerquita así que la dejamos por acá gente hemos tenido un capítulo donde aprendimos más o menos aprendimos a pescar ya tuvimos de tres posibilidades dos la rompimos fallamos porque no sabíamos bien cómo era después uno lo pudimos sacar con eso hicimos el frasquito ese de ese aceite de pescado que nos va a servir para hacernos la medicina necesitamos otro ahora para el próximo capítulo vamos a hacernos otras tanzas de esta para pescar vamos a ir a pescar a ver si podemos sacarlas todas y bueno no mucho más hemos agrandado la base por supuesto eso es importante tenemos que seguir farmeando para terminar de cerrar necesitamos tres paredes para eso y las puertas dos puertas y bueno no mucho más de los cazadores todavía no hay noticias así que estaremos esperando atentos a su llegada para ello tendríamos que también empezar a hacernos las armas recuerden que eso es importante necesitamos al menos al menos la escopeta al menos la escopeta yo voy a intentar hacerme el rifle que a ver el rifle necesito para el rifle necesito bueno de esto fragmentos de metal refinado claro necesito refinarlos o sea que necesito el horno para refinar no va a ser muy a ver que a ver que necesito para el horno no eso está acá a ver que necesito para la refinadora la refinería quiero decir es esto 10 planchas ah no están 10 planchas 12 de estos componentes electrónicos y 12 de no se puede hacer fácil también se puede hacer fácil así que para el próximo capítulo gente capaz que nos metemos de lleno ya en eso hacemos la refinadora esta y empezamos a picar salimos con el pico farmear y a picar metal para refinarlo y podernos hacer el rifle que necesitamos para protegernos estar más protegidos así que nada más gente la dejamos por acá en el próximo capítulo vamos a ver si ya nos encontramos con un poquito más de cosas para terminar la base y demás así que como siempre ese like si les gusta la serie comenten mucho que es interesante saber su opinión si ustedes saben algo del juego que yo no que no sea spoiler bueno no hay spoiler aquí porque no hay modo historia o sea algún consejito alguna cosa que ustedes sepan para ayudarme bienvenido sea nos vemos en el próximo gente que tengan buena vida cuídense comparten y comenten se da hasta entonces cuídense adiós y y y y y y y y y